Principalmente con el apoyo, la aportación económica de parques de familia. Y pues es una escuela pequeña, ¿verdad? Es una despertina, tiene alrededor de 55 o 60 alumnos. Y no tenemos recursos. Entonces, pues sí, sí cuesta mucho, ¿verdad? Porque son cosas que se han comprado en varios años. También está aquí con nosotros la señora Alma Erika. No sé si también ella pueda mencionar. ¿Dónde está ubicada la escuela? La escuela está ubicada en la avenida Pípila, esquina Jorge Cerdán. ¿Y aquí en Jalapa? Sin número aquí en Jalapa, en la colonia El Mirador. ¿Cuál es el monto aproximado que se han comprado ya en las primeras ocasiones? ¿Aproximadamente cuál es el monto? Pues, no sé, es que hace también como tres años robaron el avenido Bolaños, que es la misma escuela, el mismo edificio, la matutina. Le han derogado como unos 40 mil pesos. Otro en pantallas, en computadoras y otras cosas, ¿no? De ahí de la escuela. Y de nosotros fue un aproximado de 23 mil pesos. ¿Y qué piden ustedes a las autoridades? ¿A quién es en especial? Pues, denuncia, supongo. Sí, se hizo la denuncia en la fiscalía. ¡Gracias!